El expresidente del Partido Revolucionario Institucional, Malio Fabio Beltrones, se registró este miércoles como aspirante a ocupar un escaño en el Senado de la República. A través de sus redes sociales, el exmandatario sonorense confirmó que su regreso a la política será este año en el que se celebrará no solo la elección presidencial, sino la renovación del Congreso de la Unión, nueve gubernaturas y otros cargos locales. En una publicación, el priista adelantó que iba camino a la sede del PRI para registrarse para la candidatura. Luego manifestó haber cubierto con los requisitos previos en la convocatoria que emitió el partido tricolor para los lugares que se buscarán en la Cámara Alta. Malio Fabio Beltrones aseguró también que seguirá sus aspiraciones para cumplirle a Sonora en lo que podría ser su tercera vez en uno de los curules. Ya cumplí los requisitos de mi partido, ahora toca cumplirle a Sonora otra vez, dijo en un mensaje compartido el lunes pasado. El priista de Sonora dijo que su intención era llegar al recinto legislativo por medio del voto popular, por lo que realizará actividades de territorio durante las campañas.